presidente el día de hoy a nivel federal se hizo un anuncio interesante varios municipios cerca de o más de 200 municipios a nivel nacional podrán retomar actividades este el próximo lunes 18 de mayo en el caso de jalisco se mencionaron 13 sayula no está incluido como viste este anuncio bueno como se ve afectado el municipio de sayula y más pues no teniendo casos en ese caso sí claro bueno si nos damos cuenta precisamente del anuncio que hace el gobierno federal referente a al tema del levantamiento de la contingencia de 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 este aislamiento que se suscita en todo el mundo no sólo en el país bueno si nos damos cuenta de que seguida no aparece en este listado precisamente porque el gobierno federal ha hecho un catálogo de municipios que basándose en la colindancia y en los municipios afectados para poder determinar si se levanta o no se levanta este tema nosotros y cabe cabe mencionar que nos encontramos en este momento con cero casos confirmados hasta esta hora y en los municipios aleraños o sea los municipios con los que colinda este sayula no hay casos creo que en lo particular existe una confusión por los casos que existen confirmados los dos casos de ciudad guzmán y por la colindancia que pudiera tener con sayula este municipio pero el municipio de ciudad guzmán o zapotlana grande como lo es el nombre del municipio no tiene colindancia por lo tanto nosotros estamos en condiciones totales para realizar este la reapertura pues de de todos estos negocios que han estado paralizados y volver a la vida cotidiana claro de manera gradual y con ciertas restricciones pero si nosotros nos sumamos a esta lista que bueno nosotros vamos precisamente a comunicarnos con el gobierno federal porque pues lo indicado es que también nosotros estemos en este en esta lista de municipios que pueden tomar sus actividades presidente es decir ustedes solicitarán o mejor dicho hablarán con el gobierno federal para que se modifique esta este este proceso nosotros lo vamos a hacer por una atención por el tema el tema pues de que no aparecemos ahí pero recordemos que los municipios somos autónomos y en base a nuestra autonomía municipal vamos a ejercer el derecho de poder regresar a sus actividades y con nosotros hemos sido muy cuidadosos es uno de los primeros municipios en establecer filtros en necesitar espacios públicos pusimos filtros en el tianguis hemos estado manteniendo cubrebocas hemos cuidado mucho del tema que hasta el momento creo que ha funcionado ha sido positivo pero también hay que ser muy lógicos y congruentes por lo que sucede si esta enfermedad si esta coronavíos por todo continente que imagina que indiscutiblemente en algún momento va a llegar a los municipios entonces apelando apelando a la congruencia creo que es importante que nosotros retomemos ya nuestras actividades normales con los cuidados necesarios pero nosotros vamos a iniciar actividades si es que de aquí a esa fecha no tenemos contagios locales vamos a retomar actividades normales estamos hablando presidente entonces que el próximo lunes también Sayula abriría paulatinamente bueno no sé ya la estrategia creo que la definirás no sé si en algunos días este cómo cómo se se reactivarán los los programas lo único los las actividades pero entonces es decir el próximo lunes ustedes también entrarían en este proceso nos sumaríamos nos sumaríamos a la lista de estos municipios que de hecho ya ya lo ya lo veníamos socializando este que pronto estaríamos abriendo nuevamente para que las cosas fluyan de manera cotidiana así con las medidas insisto pero si efectivamente nos sumamos nosotros a pesar de no aparecer en esa lista porque cumplimos con todos los requisitos que quizás fue una omisión de parte del gobierno federal esperemos que sea eso pero cumplimos con todos los requisitos para poder reanudar actividades a partir de esta fecha